Los datos son unidades mínimas de sentido que representan parte de la realidad, que cuando son procesados e interpretados, pueden dar información valiosa para responder determinadas preguntas. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque justamente generan valor. En nuestro centro trabajamos en particular en dos valores, que son, por un lado, el valor estratégico de la generación de políticas a partir de información generada por datos para tomar mejores decisiones en la gestión y, por otro, un tema que trabajamos mucho en el área de economía digital y ciencia de datos es la gestión de datos de investigación. Nosotros estamos ahora en un proceso de mejora de la gestión de nuestros datos de investigación para contribuir al acceso abierto y a todo el ecosistema de ciencia abierta con nuestras propias bases de datos de investigación.